A pesar de todos estos retos, a pesar incluso de que los números de la pandemia resultan difíciles de digerir, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe las noticias sobre las encuestas. Sube a 64% la aprobación de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo a este estudio de opinión elaborado por la consultora Buendía y Laredo. La encuesta se realizó con mil entrevistas efectivas del 12 al 18 de noviembre de este año y arroja una buena aprobación hacia el presidente que llegó al cargo en el 2018. En cuanto a la satisfacción con su trabajo como presidente, este también arroja un respaldo elevado, aunque menor que la cifra anterior, ya que es del 52%. 52% de satisfacción con el trabajo y 64% de aprobación. Hablan de un Andrés Manuel López Obrador, pues con un nivel altísimo de respaldo, querida San Juana Martínez. ¿Cómo lees tú? ¿Qué lectura le das a esto? Pues mira, yo creo que es el resultado de un presidente que ha ido cumpliendo todas sus promesas, sus compromisos, sus 100 compromisos. Poco a poco ha demostrado que es un hombre de palabra, que es un hombre que cumple sus promesas. La primera de ellas, combatir la corrupción, no permitir, siempre lo dijo, la corrupción se barre las escaleras de arriba abajo, ¿no? Y él lo ha demostrado, creo que es un gobierno que a diferencia de otros ha ido transformando, cambiando, ¿verdad? Cosas que eran impensables, ¿no? Lo hablaba yo el otro día con la senadora de Susa Rodríguez en el tema del cannabis, por ejemplo, la ley esta, que era impensable que esto sucediera. O, por ejemplo, con el etiquetado de alimentos, que es un etiquetado pues verdaderamente único en el mundo, ya lo están tomando en cuenta, sobre todo en la región latinoamericana, lo están tomando en cuenta en otros países. Es un presidente que ha cumplido su principal promesa de, primero, los pobres, ha destinado una buena parte del presupuesto a atender las necesidades de esa población que fue creciendo y que era invisible de 70 millones de pobres en este país, tan injusto, tan terriblemente con diferencias económicas entre su población, con esas diferencias abismales entre ricos y pobres. El presidente ha cortado esa brecha atendiendo a una población vulnerable, la de los adultos mayores, ¿verdad? Que reciben puntualmente, pues, su ayuda porque, para que sepan que no están abandonados y que el Estado les interesa, pues, sobre todo esa población de los niños, que malamente se les decía así, ni trabajan ni estudian, los ocho millones de jóvenes que este gobierno ha atendido también puntualmente entregándoles, pues, su salario de más de tres mil pesos, más aparte, sus posibilidades de romper el ciclo social que los condenaba sin su abuelo, si su tatarabuelo y su padre eran albañiles a hacer ellos también, ¿cómo? Pues, ofreciéndoles las becas de estudio para aprender nuevos oficios e incluso ingresar a la universidad. Son cosas que tal vez a simple vista haya gente que no lo valora, pero el ciudadano común sabe perfectamente que estamos hablando de un gobierno distinto, de un gobierno humanista, de un gobierno que se ha preocupado por lo que, por los que menos tienen, y esa fue la promesa del presidente y la está cumpliendo. Creo que ha cumplido cabalmente sus cien compromisos, si alguno le falta, serán muy pocos los mínimos porque se ha dado a la tarea de cumplirlos. ¿Y qué queda? Bueno, viene un año sumamente complicado, que es el 2021 para las elecciones, y ahí será una gran prueba de ver cómo la oposición está moralmente derrotada. Es una posición destruida. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucional Institucional, son partidos que viven procesos internos de descomposición que no han podido ser detenidos y que no se reconstruye. Entonces, veremos cosas muy interesantes el próximo año, pero por supuesto tenemos que destacar que esta popularidad que le da en una imagen fuerte al presidente nos conviene a todos, nos conviene a todos porque eso nos da la esperanza de seguir transformando, de seguir cambiando este país, Vicente. Y déjame decirte, me sorprende que alguien, que una mujer, sea capaz de llamarte a ti machista. Yo te conozco de años y creo que eres un hombre bastante feminista, que le has dado la voz, que le has dado la oportunidad de a mujeres como yo, a muchas mujeres, de expresar su opinión y de debatir, de discutir. La verdad me resulta inapropiado que te señalen de esa manera porque pues no comparto esa idea. Creo que eres un hombre que respeta mucho a las mujeres, que respeta nuestra voz y que nos ha dado la oportunidad, verdad, equilibradamente de ofrecer nuestras opiniones. Así que, pues, no hagas caso de esas cosas, Vicente. Pues te agradezco mucho por el concepto San Juana Martínez. Estamos al pendiente también de la lucha que siguen manteniendo por el tema de los del sindicato y esperemos que pronto regresen a publicar desde Notimex. Por lo pronto te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio. Un abrazo, querido Vicente. Gracias por el espacio de libertad. Esta boca nada de aire fresco que representa tu programa y, por supuesto, tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Es San Juana Martínez, directora de Notimex, hablando con nosotros sin censura en este día importante.